a final de vida es colombia colombia es el siguiente país que tiene ahora mismo colombia en su arsenal de cazas vale lo he pasado por aquí antes lo he visto aquí está el kafir de hecho este hasta es de colombia fuerza aérea de colombia vale que es el kafir el kafir es básicamente el mirage 5 fabricado en israel vale con las necesidades pues del ejército israelí durante eso durante los años 70 más o menos el mirage 5 fue un avión bastante bastante famoso o sea bastante famoso y bastante vendido con mucha reputación y muchos países sobre todo israel pues fabricó varias versiones dentro de su propio territorio con respecto a las a las capacidades a las necesidades que ellos tenían y bueno salió este kafir entre creo que fueron tres versiones y una de ellas fue el kafir después también como dato curioso sudáfrica también hizo lo propio y fabricó el atlas chita que fue exportado a ecuador de ecuador no tengo datos vale nos me imagino que estará en el mismo también la misma situación porque son cazas más o menos simultáneos tanto el kafir como el chita son son coetáneos entonces qué pasa con este con estos cazas pues que necesitan ya urgentemente ser cambiados o sea están al final de subida operativa no de hecho hay muchos mandos colombianos de la fuerza aérea colombiana que han hecho mucho hincapié en esto en que es de vital importancia y urgencia renovar reemplazar estos cazas con cuántos cuenta colombia ahora mismo vale pues según lo que yo he visto cuenta con 19 19 pero podrían perfectamente no estar operativos todos 19 cazas bueno ya es una ya es una flota de cazas importante pero como digo podrían no estar operativos al 100% todos algunos se podrían estar almacenados algunos podrían estar siendo utilizados para recambios como digo este es un caza de los años 70 que fue comprado en dos tandas por colombia vale una primera tanda en los años 80 principios de los 80 llegaron los primeros y en 2008 se hizo otra compra más en total creo que se llegaron a tener 24 o sea es considerable el número pero actualmente sólo habría 19 operativos como digo entonces bueno esto es lo que lo que tenía colombia o lo que tiene colombia por ahora vamos a ver las opciones que tiene colombia a futuro vamos también de más a menos vale una opción que sonó pero yo creo que por algunos fanáticos realmente fue la del y ahora os enseño a ver si la encuentro por aquí la primera bueno la primera opción que yo escuché y que eso no fue la del euro fighter vale pero yo creo que esto es tirarse un poco al pisto vale porque bueno el euro fighter es un caza de diseño europeo básicamente un consorcio formado por varias empresas de europa de gran bretaña alemania italia y españa que desarrollaron este caza a finales de los 90 son un caza de cuarta generación plus de los mejores del mundo o sea por ejemplo el radar que tiene es un captor y que es pues yo hasta te diría que el mejor radar del mundo actualmente creo que tiene 400 kilómetros de alcance por tanto le da una ventaja muy grande a nivel radar qué pasa con este caza bueno este el que estáis viendo es de españa no sé exactamente de qué ala es pero sí que sé que es del ejército del aire de españa entonces qué pasa con este caza vale este caza tienes varios tranches de modernizaciones tienes el tranche 3 que es el más actual dentro del tranche 3 hay sub modernizaciones sub modelos etcétera etcétera pero bueno el tranche 3 es más actual no hay ningún país del mundo que opere este caza en el tranche 3 que te lo vaya a vender porque por el tranche 3 es todavía actual y todavía lo necesitan los países entonces descartado el tranche 3 podrías pedirlo obviamente podría podrías pedir que te lo fabricaran pero claro son casi 80 millones de dólares por unidad y estamos hablando hablamos al principio de que lo ideal sería sustituir los que tienes ahora por una flota igual sino mayor vale eso sería lo ideal obviamente nunca se hace pero pero eso sería lo ideal entonces si tenemos que comprar 19 20 aparatos de estos a 70 millones 75 millones de dólares cada uno es una cantidad de dinero que siendo sinceros ahora mismo colombia no se puede permitir eso es muchísimo dinero si lo hicieras tendrías el mejor caza de hispanoamérica de iberoamérica y uno de los mejores del mundo o sea pondrías a tus fuerzas aéreas casi en el top pero no es realista pensar que eso va a pasar que otra opción tienes con respecto a los euro fighters no todo está perdido como dije hay tres tranches tres versiones de actualizaciones y sí que las del tranche 1 hay un país que podría estar interesado en empezar a vender algún lote que es reino unido vale después veremos el caso de chile también porque también está interesado en los euro fighters entonces después también explicaré esto un poco pero claro si tienes a chile y a colombia y el reino unido como vendedor normalmente reino unido siempre va a optar por su aliado estratégico que es chile entonces no sólo va a vender a colombia entonces esa es la única esperanza realmente que colombia tenía de adquirir estos cazas creo que son 24 los que pone el reino unido a la venta el lote que está planeando poner a la venta de 24 euro fighters entonces claro si tú tienes el tranche 1 de segunda mano pues ya puedes económicamente permitirlos porque ya baja mucho ahora mismo no no creo que no tengo el precio pero bueno si el tranche 3 nuevo cuesta alrededor de 75 millones de dólares un tranche 1 de segunda mano con casi 20 años pues a lo mejor lo lógico sería entre 25 30 35 millones de dólares ya te lo puedes permitir ya es un dinero eso todavía sigue siendo mucho dinero pero ya te ya te lo podrías plantear como digo 24 que el reino unido podría poner a la venta pero si chile está por el medio se los van a vender antes a chile creedme entonces bueno el euro fighter yo lo he puesto porque realmente sonó para colombia hubo voces que decían que el euro fighter podía llegar a colombia pero yo lo descarto prácticamente por completo salvo sorpresa o salvo que algún país por alguna extraña razón quiera retirar alguno lo lo descarto completamente vale entonces seguimos que más cazas el jf 17 volvemos jf 17 que fue ofrecido a varios países de hispanoamérica que están buscando cambiar de hecho pakistán quiere bueno pakistán no el consorcio de empresas chino pakistanís quieren venderlo quieren exportarlo y bueno pues se ha ofrecido a varios países de hispanoamérica como luego veremos en el caso de otro que también ha sonado mucho entonces cuando ya hemos comentado un poquito las capacidades de este caza también es un caza que bueno a nivel precio es inferior al euro fighter también obviamente en capacidades pero es un caza que hombre ya te da un salto cualitativo muy grande hacia adelante pasas de un avión como es el kafir de tercera generación tercera generación plus a un avión de cuarta generación plus o sea que o sea sería un salto bastante bastante importante como digo este este a mí me tiene más posibilidades porque es un caza más barato tendrías que comprar del bloque 3 o sea si eres colombia ahora mismo tendrías que comprar del bloque 3 porque tienes que sustituir muy rápidamente los kafir y no puedes esperar 10 12 años a que pakistán te quiera vender alguno del bloque 1 entonces tienes que poner a comprarte los bloque 3 ya estamos hablando de 50 55 millones de dólares por tanto bueno pues ya es un desembolso económico bastante grande obtienes un buen caza pero bueno no tienes las capacidades del euro fighter tampoco que por cierto el euro fighter antes no comentamos no lo comenté yo que los del tranche 1 los que sí se podrían vender son cazas enfocados al combate aire aire vale tienen sobre todo las capacidades aire aire colombia no necesita eso ahora mismo colombia siempre necesita un poquito de interdicción vale porque colombia así que lleva a cabo o ha llevado a cabo recientemente bueno recientemente un periodo de 10 12 años bombardeos no desde desde el avión sí que ha hecho misiones de interdicción entonces el tranche 1 quizás no es lo más apropiado para colombia porque como digo estos los del tranche 1 sobre todo eran cazas bueno pues que estaban enfocados al combate aire aire que sus anclajes eran para misiles aire aire que su avión y que era enfocada al combate aéreo entonces quizás no es el caza que más le interesaría colombia también por eso volvemos al jf17 no sé si tengo algo más que comentar bueno pues sí que lo veo más probable simplemente que el euro fighter o sea si puede llegar uno a lo mejor pues llega este jf17 entonces qué más tenemos por aquí más opciones esta la veremos ahora también tenemos también los gripen vale los gripen igualmente a ver si lo encuentro donde he dejado aquí el gripen aquí está el gripen otra vez no me voy a parar mucho explicar ya lo expliqué antes caza sueco de la empresa sap caza muy caro o sea el ng muy muy caro que obviamente tienes que tienes que pedir lo nuevo no te no te lo van a vender de segunda mano los suecos ni los brasileños que le acaban de llegar pero otra vez te pones al top o sea este caza para mí para mí están está un poquito más abajo de lo que sería un euro fighter pero te pone te pone al top te pone junto con brasil o sea te daban ya unos elementos de disuasión que eso también es importante y no lo comentamos el tema de el tema de la disuasión vale frente a venezuela y últimamente pues ha habido ahí encontronazos en las fronteras y sí que sí que puede escalar un poco la situación entonces si te vas a enfrentar o prevés que te puedas enfrentar a otro ejército en una serie de combates más convencionales pues claro que necesitas disuasión también y obviamente este caza se funde al parque de de venezuela pero bueno también lo veo poco factible porque porque tienes que pedir los nuevos tienes que son muy caros básicamente o sea el problema es ese el dinero realmente entonces lo veo este lo veo un poquito más probable que el jf 17 pero tampoco lo sigo sin ver demasiado al fin y al cabo hay siempre un caza que es el que tiene todas las papeletas y el resto bueno está ahí un poquito por por rellenar un poco la gente que le gusta hablar también y bueno más cazas para colombia a ver el rafal también tenemos el rafal vale el da sol rafal aquí está caza sinceramente muy similar al gripe en o sea son cuarta generación plus el rafal es diseñado por la empresa da sol francesa los miras bueno los miras los da sol la empresa da sol siempre ha sacado buenos buenos cazas y este no se nos ha quedado nos ha quedado muy atrás no la versión que yo veo es la versión que yo veo que podrían llegar son los rafal te vale si va a llegar alguna versión creo que podría ser la de que es la primera básicamente entonces francia podría dar de baja algunos de estos que son de los años 90 y podría perdón colombia iba a decir venezuela en colombia comprar algunos de los que de a francia de baja no sé obviamente si los va a dar de baja en un corto periodo de tiempo pero bueno como digo esta es la primera versión ya te puedes comprarlos de segunda mano por tanto puedes tener un buen caza a un precio más asequible no que al final pues hispanoamérica pues al no tener grandes presupuestos de defensa pues tiene que tirar muchas veces por por segunda mano entonces aquí también te pones con algo interesante o sea es el da sol rafal es un caza con bastante reputación hay muchos modelos no pero pero bueno el más probable el que veo yo más probable es el rafal de que como digo es la primera versión de combate es como un tranche 1 por ejemplo como euro fighter tranche 1 voy a ver si tengo algún dato más por aquí entonces no bueno básicamente eso que el rafal pues ya lo veo muy muy probable o sea muy 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 probable tampoco pero lo veo con más posibilidades vamos a seguir más cazas para colombia y este es probablemente el que más de más opciones tengamos aquí está el f16 vale volvemos a lo mismo bloc 30 bloc 40 bloc 50 colombia es mayor a la ley no nato es decir es aliado estratégico no miembro de la otan pero básicamente pues tiene algunas ventajas no pues una de ellas es el suministro de material eeuu de hecho va a donar o ha donado recientemente una docena una quincena no recuerdo ahora muy bien el número exacto pero de cañones de artillería de 155 milímetros m triple 7 a la infantería de marina colombiana y bueno pues eso son y además helicópteros black hawk también para rescate o sea el ser aliado estratégico de la otan pues te trae una serie de ventajas no hay colombia lo es colombia no es miembro ojo vuelvo a repetir siempre lo repito en todos los directos pero colombia no es miembro de la otan es aliado estratégico de la otan pero no miembro entonces el f-16 pues gana papeletas para muchísimas papeletas como dije antes es un caza muy producido que tiene muchos países lo puedes conseguir bien de precio de segunda mano nuevo un montón de puedes hacer un montón de cosas con él o sea es un caza polivalente vale que tiene esa labor de interdicción también y disuasión a la vez frente a otro ejército convencional por tanto es para mí es como anillo al dedo este caza yo creo que es el que más le convendría a colombia y más papeletas tiene de que veamos en un futuro en colombia para sustituir a los cafir después también hay otra opción interesante también que me me decidí plantearla también que es a ver si lo encuentro bueno ahora bueno no sé si lo tiene que estar por aquí antes lo hemos visto lo que pasa es que no tengo imagen vale porque nos nos ha sacado otra opción interesante que hay para colombia y que abarataría muchísimo pero muchísimo muchísimo los costes es la modernización del cafir vale el cafir se ha planteado una israel planteó una modernización llamada a ver si lo encuentro lo tengo por aquí notado cafir block 60 nueva generación next gen exactamente como el gripe vale que lo interesante que tiene esta modernización es que incluye sobre todo sistemas de aviónica y telecomunicaciones mucho más avanzados vale incluye radar a esa y el sistema data link 16 vale de intercambio de datos por tanto obviamente a lo que es nivel electrónico mejora muchísimo las capacidades del cafir y lo bueno que tiene esta esta modernización es que no es un reemplazo es una modernización pone al caza por lo menos en lo que son capacidades electrónicas a la altura de pues no sé de un blog 70 perfectamente de un caza block 70 pero sin tener que pagar realmente por un caza nuevo obviamente no es lo mismo o sea no es lo mismo comprar un caza un block 70 que modernizar un caza antiguo a otra versión más más adelantada pero reduce los costes bastante de la operación por tanto es algo a tener en cuenta también como digo esta modernización no sé si se ha llevado a cabo en algún país si por ahora sólo es teoría sólo es teórica pero bueno está ahí los israelíes la han planteado han planteado está este tipo de modernización como digo block 60 cafir block 60 ng vale entonces también yo me plantearía bastante esta opción me la plantearía sinceramente vale colombia como hemos visto f16 sobre todo y modernizar el cafir al máximo al 60 nueva generación esas son las dos opciones principales que yo barajaría pero más con el f16 porque la block 60 el cafir block 60 todavía yo creo que no se ha puesto en marcha en ninguno ni sé en qué estado están los cafir si realmente se pueden modernizar o no porque a lo mejor ya no da o sea lo que es el avión ya tiene muchas horas de vuelo y los componentes ya no dan desde luego lo que indican los altos mandos colombianos de la fuerza aérea colombiana es que los cafir necesitan un reemplazo urgente muy urgente por lo tanto bueno tema colombia cerrado por lo tanto Gracias por ver el video.